¡Ah! ¡Smokey! ¡Necesito los mejores amortiguadores del mundo! ¡Y rápido! ¡Eso está hecho! ¡Entra! ¡Necesitamos los mejores amortiguadores del mundo! ¡Y rápido! Ya sé a quién llamar. Oscar o dígame. ¡Necesitamos los mejores amortiguadores! ¡Enseguida! Esto es lo que necesitas. ¡Estás como nuevo, señor McQueen! ¡Me siento mejor que nuevo, Cruz! ¡Yahoo! Oscar.es, el especialista en recambios de coche online. Cars 3, ya en cines.